Academia de Seguridad El objetivo de la Academia de Seguridad es disminuir la tasa de accidentabilidad, proporcionar un ambiente de trabajo seguro, incentivar el cambio en la cultura de seguridad dentro de la empresa y proporcionar al trabajador el sentido del autocuidado en su seguridad. ¿Quién debe asistir a la Academia de Seguridad? Todo y cualquier colaborador que haya presentado algún desvieno de comportamiento. También podemos participar de forma proactiva a las sesiones de las Academias de Seguridad. ¿Cuándo tendré que pasar las Academias de Seguridad? Cuando un supervisor, un jefe, un gerente, un director o personal de seguridad detecte un incumplimiento a las normas de oro o procedimientos de la empresa. Cuando esté implicado en sucesos como accidentes o incidentes y estos hayan ocurrido por causa de mi comportamiento. Recordemos algunos conceptos. Desvío. Desvío es toda o cualquier situación relacionada con un acto o práctica o condición insegura que tiene el potencial de generar accidente. Es un acto fuera del estándar, que es un incidente, suceso que ha ocurrido con relación al trabajo y que afecta a la persona, pero no causa lesiones corporales. Se adquiere de repente un primer auxilio, ¿no? Un accidente es algo de emergencia, es algo que sobrevenga o se ocasione por consecuencia del trabajo y que produzca una lesión orgánica en el trabajador, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También es accidente de trabajo aquel que produce cualquier ejecución bajo las órdenes del empleador o de su supervisor, aun estando fuera del horario o lugar del trabajo. ¿Por qué se accidentan las personas? Se accidentan por dos motivos. El primer motivo es el acto subestándar. El acto subestándar, recordemos que tiene que ver con la actitud del trabajador o la actitud de la persona. Y esto muchas veces se ve reflejado debido a estados de conciencia. ¿Y cuáles son estos estados de conciencia que pueden afectar nuestro comportamiento? La presión en el trabajo, la prisa, la insatisfacción o desmotivación, el cansancio, la desatención, es decir, ojos y mentes fuera de la tarea, siempre hay que estar concentrado en todas las actividades que realizamos, exceso de confianza. Todos estos conjuntos, como les comentaba, son estados de conciencia. Las condiciones subestándar tienen que ver con qué? Con lo material, con todo aquello que nos rodea, ¿no? Como una infraestructura inadecuada, como la vemos en la imagen de acá, una carreta de soldada, es parte de una herramienta, máquinas o herramientas sin protección o inadecuadas. Un diseño inadecuado, como tuvimos el tema de las banderolas o las cortinas de algunos camiones. Improvisación por falta de recursos, falta de orden y limpieza, y estándares de trabajos inadecuados. Todas estas son condiciones que también puede producir que una persona sea accidente. Si existe falta de orden y limpieza, la probabilidad es que te puedas caer, que te puedas tropezar. Recordemos que en los últimos accidentes, tanto dentro de la empresa como en un estudio realizado a nivel nacional, el 95% de los accidentes están aquí, en los actos subestándar. ¿Por qué? Porque cuando nos damos una directiva, o en este caso, un simple ejemplo con los EPPs, o sea, yo te doy los EPPs, es para que los uses. Pero vemos la imagen que el trabajador está con la mascarilla hacia abajo. ¿Quién decide colocarse bien la mascarilla? Lo decide el trabajador. Entonces, si tú no cumples los estándares de seguridad cometiendo un acto subestándar, tienes el 95% de probabilidades de que ocurra un accidente. Equipos de protección. Existen dos tipos de equipos de protección. El equipo de protección personal y el equipo de protección colectiva. A continuación, vamos a ver los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal es aquel que usa una persona y es personal, es mío, y que me protege solamente a mí. Por ejemplo, los lentes. Los lentes son un equipo de protección que nos va a dar protección contra las estirlas de vidrio, en caso de explosión de botella, o de que existan fragmentos de vidrio dentro de nuestra cara. Los vidrios tienen que ser cuidados, en este caso no tienen que sacarse y refundirlo de nuestra mochila. Estos tienen que sacarse, envolverse y guardarse. También tienen que ser limpiados de forma correcta. No voy a agarrar mi canchaleco o mi polo y les voy a limpiar, porque eso va a producir el desgaste prematuro del equipo. Lo que tengo que hacer es agarrar un poco de papel higiénico y limpiar mis implementos. Recordemos que el cuidado de los implementos de protección personal son responsabilidad del trabajador. Los guantes nos ayudan también para protegernos de roturas y nos prebindan protección a las manos. También los guantes tienen que ser higienizados. Una vez a la semana tengo que limpiarlos y lavarlos con jabón. Y a la hora de secarlos, tengo que secarlos volteados para evitar la proliferación de hongos o de cualquier bacteria que pueda desarrollarse dentro de eso. Los cascos es un implemento de seguridad también personal para la protección de la cabeza. En este caso los cascos están por el momento diseñados para los transportistas. Tenemos también los equipos de protección como el calzado. El equipo de protección de calzado, ¿qué es lo que nos va a proteger? Nos va a proteger los pies, ¿no? Y esto nos va a dar protección contra caídas, objetos que puedan estar a nivel del suelo. Actualmente, también como parte de los equipos de protección personal contra el COVID-19, tenemos la mascarilla y el protector facial. Recordemos siempre que la postura correcta de la mascarilla es cubriendo nariz y boca. Esta no se tiene que retirar ni al toser ni a la hora por teléfono. La mascarilla, la parte externa, no se toca. Tampoco se mete el dedo por la parte interna. Para retirar la mascarilla, tenemos que hacerlo por las gomas que tenemos al costado o en algunos casos por las cintas que puedan estar sujetadas. Antes y después de colocarse las mascarillas, hay que lavarse las manos. Y en caso no contemos con puntos de lavado de agua, lo que tenemos que hacer es desinfectarnos con alcohol en gel. Demuéstras educación desechando siempre las mascarillas en los depósitos de basura y no botándolos al piso o dejándolas en la cabina del camión o en la quilla. Los equipos de protección colectivo son aquellos que protegen a una cantidad mayor de gente, como en este caso los conos. Los conos nos sirven para señalizar nuestra área de trabajo. Cuando nosotros colocamos los conos en una vía de doble sentido, tenemos que colocarlo uno a más o menos a un metro y medio del camión, hacia adelante, hacia atrás y a un metro de distancia, permitiéndonos un espacio para poder trabajar y los camiones o los vehículos que pueden circular por la vía se puedan abrir sin dañar. La renovación es por desgaste. En el caso de los tacos, es un implemento de protección colectivo que nos permite, en este caso, inmovilizar el vehículo cuando estamos en la vía pública o dentro de las instalaciones. Esto permite que, ante cualquier suceso que pueda pasar, el vehículo no se mueva de forma inesperada o accidental. Creo que todos hemos visto más las noticias y más de una vez se ha visto que ha habido camiones que han descendido por una pendiente, impactando con todo lo que había en su camino, personas, animales, cosas, y causando graves daños, en este caso, a la seguridad de la población. Primero, utilizando los tacos en la pendiente, en este caso, un taco en las llantas traseras, vamos a garantizar la inmovilización en una pendiente. En un lugar plano, los tacos, sí es recomendable colocarlo en la llanta delantera, uno adelante y otro atrás. Es muy importante siempre que estos implementos de protección, sean los implementos de protección personal o los implementos de protección colectivo, tengan que ser revisados continuamente para verificar que no exista desgaste, que no exista falla, que cuando realmente necesitemos la herramienta, o en este caso, el equipo, pues esté en buenas condiciones para usarlo. Nuevamente, les recuerdo que el cuidado de los implementos es responsabilidad del trabajador. Si ustedes presentaran un deterioro prematuro con los equipos, recuerden que tienen que comunicar a su supervisor para coordinar la entrega de una reposición con el área de seguridad o con el área de recursos humanos. Muchas gracias. Gracias.